Muy contentas, muy felices, disfrutándolo un montón. La verdad que la convocatoria fue muy exitosa. Nos sentimos realizados y aparte, disfrutando un montón lo que nos gusta hacer. Bueno, también se los ves a los artistas muy contentos de formar parte de esto. Bueno, ¿quieren contarnos más o menos quiénes son los artistas que están en el día de hoy? Los artistas son todos los alumnos de la casita de atrás, que vienen trabajando hace mucho de la mano de la profesora María Laura Castellano, que es nuestra mentora, la que nos hace florecer, la que nos hace florecer nuestras voces. Y bueno, ella fue la impulsora de todo esto, más que nada para que se animen, que se animen a cantar, a mostrar las voces, porque las ceras tienen un montón de talento que hay mucha gente que no conoce. Entonces, esta es una posibilidad espectacular para que la gente venga, disfrute, coma algo rico y de paso escucha voces tremendas que tiene en este pueblo, que hay veces que las personas no tienen ni idea que están acá y que abre la puerta a futuros eventos para que ellos puedan participar. Bien, entonces ese sería el objetivo de la casita de atrás y del evento en el día de hoy, hacer que los artistas serenses puedan florecerse, por decirlo. Y que tengan un lugar, que tengamos un espacio más que nada para eso, para poder disfrutar, mostrarnos, expresarnos, compartir, que es la idea siempre de la casita. O sea, somos una comisión de cantantes que vamos a eso, a buscar lugares para poder copar y cantar y divertirnos. Bien, ¿esto va a ser un evento anual o cuál es la idea? Todavía no lo tenemos definido, pero ya el domingo 30 de julio volvemos a tener con otra parte de los artistas de la casita de atrás. Así que si esto como viene saliendo, seguramente va a ser planeado para hacerlo como más seguido. Así que los esperamos a todos el 30, domingo 30 de julio. Esto se repite y va a venir, pero recontra recargado. Más cantantes, más música, así que los esperamos absolutamente a todos. Y podrá esta zamba llegar a usted. Bajo los luceros va por la noche, buscando el pueblito donde la dejé. Por oír otra vez la tumbadita de su voz. Niña de los ojos, color de olivo, me iré tras la zamba, romero de amor. Niña de los ojos, color de olivo, me iré tras la zamba, romero de amor.